Perfecto, parece que este lugar está completamente deshabitado Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú Son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes Eso quiere decir que... ¡Eres un perdedor! ¿Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra? Debo agradecértelo, y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido ¡Te mostraré la gran pared que no podrá sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo! ¿Qué pasa, Kakaroto? ¿Ese es todo tu poder? Así no peleaste cuando derrotaste a Napa ¡En dónde quedó tu energía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si seguimos peleando así, yo seré el que perderá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¿Cómo es posible que Akaroto sobrepasó mi poder de pelea? ¡Suscríbete al canal! 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 Kakaroto, llegará a tu fin. ¡Es un mono! ¡Es un mono monstruoso! Me diré algo muy interesante de los Saiyajin que se convierte en monos gigantescos. ¡Su poder aumenta! Ahora comprendo. No, no puedo creerlo. El monstruo que piso a mi abuelito... ¡Y también el que apareció de la narra y destruyó por completo en lugar del torneo de las artes marciales! ¡Este monstruo era yo! Y así es... ¡A pesar de ser una ronron! ¡Belen! ¡Yoshi! ¡Immata! ¡Ahora te demostraré, Vegeta! ¡La Genjidama de la Tierra y mía! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡Tierra, mar y también todos los seres vivientes! ¡Bríndenme un poco de su energía para formar la gran Genjidama! ¡Por favor! ¡Muere, Kakaotaku! ¡Muere, Kakaotaku! ¡Muere, Kakaotaku! ¡Ya falta poco para llegar a Kame House! ¡Tú puedes lograrlo, ojalá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere, Kakaotaku! ¡Muere, Kakaotaku! ¡Muere, Kakaotaku! ¡No te dicen! Creo que esa sea una estrella. Está cerca, ya casi llegamos. Por la luz que me deje misterioso resplandor, aún no ha oscurecido por completo. ¿Qué rayos es eso? No entiendo. Oye Krillin, ¡mira eso! ¡Ay, no puede ser! ¡Él se ha transformado en un mono gigantesco! Supongo que todos tus huesos deben estar rotos. ¡Te duele con todo! ¡Alto! ¡Sajirobe! Oigan, ¿acaso no saben quién es ese monstruo? Es nada menos que el Saiyajin. Ya lo sabemos. Ustedes nunca podrán derrotar a ese monstruo, mejor olvídenlo. Eso también lo sabemos. Escúchenle, tú y Yajirobe hagan todo lo posible por llamar la atención de ese Saiyajin. Mientras, yo veo la manera de cómo cortarle la cola, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¡Apresúrense, sino Goku morirá! Ni loco, eso no lo haría ni de broma. ¿Quieren que llame su atención? ¿Acaso no se han puesto a pensar que si ese monstruo regresa a la normalidad, seguirá teniendo un poder extraordinario? ¿Algo viene hacia acá? ¿En dónde estará? ¡Aquí estoy! ¡Quiero que sueltes a mi papá y rápido! ¡Oh, pero miren a quién tenemos aquí! Es nada menos y nada más que el hijo de Kakaroto. ¿Quién tenemos? ¿Quieres que ver la muerte de tu papá? ¿O acaso me equivocó? ¿Creían que no me había dado cuenta que había otro dispuesto a atacarme? Parece que les encanta ser una persona muy sentimental. ¡Maldición! ¡No! ¡No me había dado cuenta de que había otra sabantija más! ¡Ah! 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 ¡Ah Como soy una persona muy amable, te daré el privilegio de morir al lado de tu padre. ¡Para que aprendas a no meterte con el gran Vegeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Krillin! ¡Krillin! ¡Ven, por favor! ¡Acércate, Krillin! ¡Goku! ¡No podrá ganarle! ¡Ese sujeto es demasiado poderoso! ¿Por qué no le dijiste a Gohan que huyera? ¡Ven! ¡En este momento te daré la energía que reuní de la tierra! ¡Tú le lanzarás la Genkidama! ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué es lo que me vas a dar? ¡La Genkidama es toda la energía que reuní de la tierra! ¡Pero solo queda la mitad de ella! ¡Estoy seguro de que podrás derrotarlo con eso! ¡Lo comprendo! ¡Krillin! ¡Sujeta mi mano, por favor! ¿Así? ¡Pero qué es esta energía! ¡Increíble! ¡Es un ki extraordinario! ¡No lo puedo creer! ¡Ahora debes alzar la palma de tu mano! ¡Concéntrate para que se forme una bola! ¡Ya pude! ¡Pude hacerlo! ¡Lo logré! ¡Golpea a ese sujeto! ¡Con esa Genkidama! ¡Porque ya no tengo energía para hacer otra! ¡No la vayas a desperdiciar, por favor! ¡Como tú digas, Goku! ¡Lo, lo, lo intentaré! ¡Déjamelo a mí! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ...si se sigue moviendo de esa forma. No tienes que verlo con tus ojos para agarrársela. Debes arrojarla cuando sientas el ki maligno. ¿Quién? ¿Quién es? Soy Kaiyo-sama. Yo fui el que le enseñó a Goku a usar la Genki-dama. ¿Kaiyo-sama? Tu ataque decidirá el destino de todos. Antes de lanzársela, debo sentir un ki maligno. Entiendo. Krilin, te lo encargo. Solo tienes una oportunidad. Debes sentirlo, debes sentir el ki maligno de Vegeta. ¡Ya lo sentí! ¡Está pronto! ¡Ah! Regresa, se loco abierta de nuestra parte. Todos los que no tienen un ki maligno, ¡existe la posibilidad de regresarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajú! ¡Lo logramos! ¡Qué bien! ¡Lo logramos, Goku! ¡Lo logramos! ¡Es el Saiyajin! No te preocupes, ya está muerto. Realmente eras muy fuerte. Lo único que podemos hacer por ti es enterrarte. ¿Y si yo te entierro primero? Realmente me han puesto en dificultades. También pensaba que iba a morir con ese ataque. ¡A este enano! ¡Le ha crecido la cola de nuevo! ¡Si este niño se transforma, estaré en graves problemas! ¡Ach! 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 ¡Ya no tengo fuerza! ¡Ahora me harás! ¡Ach! ¡Ach! ¡Me la apoyará! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡No puedo moverme! ¡Lo logró! ¡No! 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 ¡Nos hemos sacrificado bastante! ¡Ahora mismo acabaré con él! ¡Espera! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡Espera, por favor! ¡Gokú! ¡Eso es imposible! ¡Tú fuiste el que me llamaste dentro de mi mente! ¡Gokú! ¡Fuiste tú! Sí, fui yo. Lo hice porque no puedo hablar más fuerte. Krilin, discúlpame, pero por lo que más quieras, déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Krilin, cúmpleme ese capricho, por favor. Por lo que más quieras, déjame volver a pelear con él. Me sentí muy feliz. Mi corazón latía de emoción cuando luché con él. No cabe duda de que yo también soy un Saiyajin. Porque realmente disfruto pelear con sujetos más jóvenes que yo. Volveré a entrenar para después pelear con él. Como quieras. Tú tienes derecho a ser una persona caprichosa. Gracias a ti el mundo sigue con vida. Pero escúchame, Goku. La próxima vez... ...debes derrotarlo con un poder más sorprendente. ¿Has entendido? Sí, claro. Algún día me las pagarán, sabandijas. La próxima vez no ocurrirá ningún milagro. Serán eliminados junto con su planeta. Así que disfruten su vida mientras puedan. Ya se fue. ¡Hola! Goku. Goku. ¿Estás bien, Goku? Perdónenme. Dejé escapar al Saiyajin. Al contrario. Fue tu mejor esfuerzo. Te felicito. Maestro Karin. No esperábamos que fuera tan fuerte. Bulma, Yamcha está... Bueno, solo nosotros cuatro sobrevivimos de esta pelea. Sí, ya lo sé. Lo vi en la televisión. ¿Qué? Pero Piccolo está muerto y Kamisama también lo está. Es cierto. Por eso ya no existen las esferas del dragón. ¡Ya sé qué fue lo que sucedió! Ustedes lo sabían, ¿verdad? Lo sabíamos. Ya, Bulma. No llores, por favor. Antes que nada, déjame contarte algo realmente interesante. Tal vez esto te parezca una verdadera locura. No te vayas a ilusionar, pero escucha con atención. Existe la posibilidad de que podamos revivir a todos nuestros amigos que murieron por la culpa de esos sanguinarios Saiyajines. ¿Y a qué te refieres? ¿Es cierto eso? Bueno, no estoy seguro de que eso sea cierto, pero... Que Krillin, ahora recuerdo que tú me dijiste lo mismo. Desde un principio Vegeta no me respetó. Él se fue a la Tierra. Sin que yo se lo juro. Y parece ser que anda tras mi posición, como gobernador de distintos planetas. Aún así es algo absurdo. ¡En el nivel más alto! Pronto se arrepentirá por haberse puesto un cómico. Por fin había llegado Goku, por quien tanto esperaban. ¿Acaso se convirtió en el Super Saiyajin? ¡Lo has hecho que me irrite, insecto! La gigantesca Henkidama de Goku ha explotado. ¿Te sientes miedo? ¡Te sientes miedo! ¡Te sientes miedo!